¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos con ustedes de gira en deporteando tv punto com como siempre y al mediodía a través del canal ciento cuatro mundo visión de la plataforma claro y a través de todas nuestras redes sociales donde podemos estar al día en el tema del deporte y sobre todo ya que se aproxima este fin de semana hoy viernes pues tendremos juego deportivo pero irá frente al deportivo Cali en la visita del cuadro matecaña al cuadro azucarero en Palmira en el estadio de Rosso el equipo once caldas de la ciudad de Donizale recibirá la visita de la América de Cali y el Quindío irá el próximo lunes a Cali a enfrentar al Atlético de esa capital al Atlético o al Boca Junior al Boca Junior precisamente de la capital del departamento del Valle del Cauca así que habrá fútbol para los tres equipos de la jornada profesional tanto en liga como en el torneo bien esta semana fue bastante importante para el cuadro quindiano a propósito del equipo de la ciudad de Armenia ya que viene participando en la copa en la primera fase de eliminatoria en copa Bet Play frente al equipo de Valledupar le ganó los dos partidos y esto es importante y cómo se viene preparando precisamente el cuadro quindiano para su juego de este fin de semana bueno del lunes próximo porque será el lunes en horas de la noche exactamente a las ocho de la noche cinco minutos con señal de win más pues para disfrutar del encuentro allí en la ciudad de Cali para el juego de deportes quindío frente al Boca Junior vamos a ver si nos conectamos de una vez con David Escobar en Armenia para que nos cuente precisamente las novedades del cuadro quindiano Alejandro que tal saludo especial para usted para los compañeros y los televidentes deportes quindío en un juego muy serio logró ganarle dos por cero nuevamente a Valledupar y conseguir en un global cuatro por cero en esta primera ronda de la copa Bet Play en Valledupar había sido doblete de Diver Armando Cambindo en el estadio centenario de Armenia marcó por duplicado Wilson España el Tumaqueño que se formó en anteriormente universitario de Popayán que ahora se llama Boca Juniors con una muy buena presentación en este día para eliminar a Valledupar y para avanzar a la segunda ronda de la copa Bet Play muy buenas sensaciones en el equipo del profesor Oscar Héctor Quintaban y un equipo con intensidad de un equipo solidario serio que no le bajó el ritmo a pesar de lo largo en el global del marcador hablamos con el profesor Colombo argentino Oscar Héctor Quintaban bueno creo que teníamos un rival complejo difícil no es un rival joven que elabora bien juego pero bueno pudimos superarlo y eso nos satisface. Profe hablamos de que es un equipo serio y parecería que es una obligación siempre pero no pasa así y este equipo iba ganando 2-0 4-0 en el global y ustedes apriete y apriete y apriete no bajaron la intensidad nunca. No yo les decía a ellos que no es cuestión de bajar ritmo si un equipo tiene ritmo debe sostenerlo entonces ya está acostumbrado a trabajar sobre presión y sobre ritmo si vos querés cambiar seguramente no te saben las cosas como son porque es un equipo acostumbrado a jugar en esa velocidad y ojalá podamos sostenerlo es un equipo que insisto está en construcción todavía hay mucha cosa por trabajar por aprender por ensayar. Profe lo que le puede ofrecer Wilson España como una alternativa también en ataque ya sabemos que el titular es Antoya que está cambiando pero tiene una amalgama de jugadores de usted que en determinado momento le pueden dar una mano también. Bueno eso a mí me reconforta que iniciando la temporada yo había dicho que no valía la pena hacer incorporaciones porque no tenía razón de ser de pronto podía llegar algún jugador pero no no yo creo que había un grupo muy bueno un grupo que tenía en todas las líneas de juego jugadores de importancia yo vi los vídeos de todos los juegos del último semestre y me pareció que que podíamos trabajar y encontrar estos resultados. Profe vuelve Garavito le estoy hablando ya de torneo pero no va a poder estar Jesús Figueroa que me parece que es un hombre importante en el andamiaje de este deporte es Quindío. ¿Cómo darle la vuelta a ese tipo de adversidades que también se van a presentar seguramente muchas veces en el torneo? No si estamos de acuerdo Garavito hoy regresó y jugó por su lado jugó por derecha siempre va por izquierda y se vio bien está en ritmo afortunadamente fue una sola fecha y como hay tanto partido no se siente y lo de Figueroa me alegra que esté teniendo el nivel que tiene está líder rápido con decisiones rápidas para jugar bueno lo expulsaron afortunadamente tiene una sola fecha que cumplir la cumple rápido el lunes por eso hoy pudo jugar ya que en ocho días lo tenemos otra vez en cancha y eso nos reconforta. Profe se viene boca el hermanito podría decirse así de un equipo muy cercano y le decía yo a España ahora cuando terminó el partido que hablábamos extra cámara que es un partido que se hace difícil históricamente para deportes Quindío precisamente porque se conocen porque estos chicos se han formado juntos desde muy niños y casi que le tienen la medida al deporte Quindío. Es cierto son un grupo muy conocido la mayoría han pasado por boca lo enfrentamos ahora un amistoso un amistoso que fue difícil muy físico muy fuerte y así va a ser seguramente este partido se conocen y este y el conocerse hay a veces más rivalidad en el sentido. Profe la gente en Armenia y los fanáticos del deporte Quindío en todas partes del país donde estén empiezan a ilusionarse porque este Quindío juega muy bien gana está consiguiendo resultados pero aparte de eso el modelo de juego que usted le ha impreso le pone su marca a usted hace ilusionar a la gente está este deporte Quindío para que este año yo sé que estamos empezando pero para qué empieza esta. Mira yo en un principio le dije a ellos a los jugadores a la gente del club incluyendo oficina incluyendo al presidente todos prensa incluso le dije lo mismo que el verbo ascender cierto debía ser el verbo a conjugar en cada día entonces no nos puede presionar ascender hay que buscarle hacerlo pero para lograrlo hay que trabajar creo que van justificando con trabajo y con juegos el objetivo que tenemos. El conjunto de deportes Quindío ya por torneo el próximo lunes 9 de marzo estará enfrentando a Boca Juniors de Cali en el estadio Pascual Guerrero en desarrollo de una nueva fecha del torneo Betplay Di Mayor. Vamos a una corta pausa para comerciales en segundo regresamos a De Gira. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Marci Pollo, Marci Pollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marci Pollo en el Parque Lago, Carrera Octava, calle 25 Esquila, domicilio 325-0213 y 333-4970. Marci Pollo, Marci Pollo. Coche Express, lámina y pintura, mecánica en general. Coche Express, calle 29-1341, teléfono 336-1045. Celular 310-456-1125. Coche Express, los profesionales en mecánica. El Hotel El Coliseo, se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084. Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122, teléfono 887-5120. Calle 65A, número 23B-122, teléfono 887-5120. Calle 65A, número 23B-122, teléfono 887-5420. donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AICA, seguridad y protección limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. ¡Gracias! Así es mi querido Chino, estamos expectantes en Manizales sobre lo que va a ser el partido mañana después de las 4 y 5, 11 Caldas frente al cuadro América de Cali. América nos ha comentado nuestro buen amigo el Tigre Morales desde la capital del departamento del Valle que no traerá su nómina principal, su nómina estelar, ya que está guardando toda su munición para lo que será el sorbo de Copa Libertadores de América la próxima semana, el día martes, en el Estadio Monumental de Santiago frente a la Universidad Católica. Un América que como los equipos colombianos no comenzaron bien este episodio, esta primera fase de Copa Libertadores con derrota a Junior, mucho ruido, mucha bomba, fue a Echar prometiendo lo que no va a cumplir con su equipo de tiburón y tampoco pudo indefectiblemente el Medellín contra Libertad que perdió dos por uno en su casa. Y el América perdió frente al cuadro gremio de Porto Alegre dos goles por cero. Aquí hay que aterrizar, hay que ser conscientes que una cosa es querer y otra muy distinta es poder, porque los equipos colombianos y una cifra básica, elemental, 125 millones de euros vale la nómina de Gremio de Porto Alegre y la del América vale 24 millones. Y es buena nómina la del América, pero para el medio doméstico, para el torneo local, porque definitivamente esas grandes cifras, esas onerosas sumas se manejan a nivel internacional y aquí la verdad estamos muy atrás de noticias como dirían las abuelas. Pero bueno, problema de ellos en Copa Libertadores, América viene de perder frente al cuadro santafereño de visitante, de lo cual empató en el clásico frente al Deportivo Cali, agónicamente a un gol. Mientras que el equipo de Once Caldas trae arriba la autoestima, trae los propios ánimos de un equipo que viene de ganar de visitante y sobre todo el plus, el handicap que genera haber ganado un clásico en la jornada anterior frente al cuadro Deportivo Pereira, comienzo diciendo que este equipo va a repetir la nómina que le ganó al Pereira. Hay un antiquísimo concepto de que es ganadora nómina que se repite, no siempre se da porque depende del estado anímico de los jugadores, depende de alguna lesión, alguna eventualidad o un mal comportamiento en la cancha o fuera de ella por parte de un jugador. Estos elementos del equipo de Once Caldas en esta versión de ahora hay que reconocer no hay jugadores suspendidos, no hay lesionados, no andan por ahí chupando, no andan por ahí siendo amigos de la noche, andan a conductaditos. Entonces el equipo va a formar con Gerardo Ortiz, Elvis Mosquera, David Gómez, Andrés Felipe Correa, José Junior Julio, en la mitad el 2 de siempre con Juan David Rodríguez. Queremos ver a ese Juan David Rodríguez del partido pasado y el de siempre, Sebastián Guzmán, el 3 de arriba, Kevin Londoño, el hijo del técnico, por izquierda Marcelino Carreazo que va en alza, este Colombo venezolano, Pablo Rojas y Roberto Velar, el paraguayo, el único delantero. La América de Cali trae por supuesto jugadores que poco han actuado en el campeonato, como Juan David Pérez, como Carrascal y otros elementos más, como Daniel Quiñones, que es un tremendo lateral, quien viene a recuperarse de una grave lesión. No trae la América de Cali a jugadores como Adrián Ramos, que todavía le faltan 20 días por recuperarse, y a Luis Paz, el volante de primera línea. Y entonces en Cali se quedan los Segovia, se quedan los Luis Velasco, también no viene a Marisales Dubán Vergara, ni el gran delantero Michael Rangel, tampoco Matías Pizano, en fin, pero es un partido de cuidado, porque estos jugadores emergentes se quieren jugar la vida en el Estadio Palo Grande. No se permite el exceso de hinchas visitantes, pero van a llegar camuflados, mimetizados, con otras camisetas distintas al color rojo del cuadro Escarlata, seguramente van a aparecer en Palo Grande, pero entonces llenemos la casa. Ahora la responsabilidad y la pelota recae en los propios hinchas del equipo Once Caldas. Reacciones a propósito del partido de mañana 4-5 en Palo Grande, Albo y Escarlatas, Kevin Londoño y Sebastián Hernández hablaron del compromiso en el Estadio de los Manizaleños y de la capital del afecto. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. AINCA Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122. Teléfono 887-5120. Marcipollo. Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo, en el Parque Lago, Carrera Octava, calle 25, Esquila. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Música. 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 Regresamos de gira en DeporteandoTV.com Y aquí está toda la información y la rueda de prensa que tuvimos ayer con los jugadores del cuadro Matecaña en la preparación de la visita del cuadro pereirano al equipo Deportivo Cali en Rosso. Novedades en ambos equipos. Por el Deportivo Pereira se habla la de Pacho Córdoba, que no puedo rastrar, podría tener algunos problemas de carácter muscular que le impedirán tener su participación en Cali, en Palmira. Por otro lado, el equipo caleño anuncia la no conformación o la no llamada a la convocatoria a Juan Camilo Angulo y John Vázquez. Esperemos a ver qué pasa por los lados del cuadro azucarero. Por ahora el Deportivo Pereira también podría tener caras nuevas, entre comillas, jugadores que ya habían estado en los primeros partidos de la nómina de Cravioto, pero por la cábala de los últimos puntos adquiridos por Deportivo Pereira les tocó la banca. Estamos hablando de Lopera, estamos hablando de Ordóñez y estamos hablando de que podría regresar Mauricio Casierra y quedaría la alternativa para que Artunduaga esté o no en la nómina de viajeros o por lo menos en los 11 titulares que saldrán al Estadio de Rosso. Vamos con la rueda de prensa. Iniciamos con Maico Lopera sobre la situación y su sentimiento frente a este partido. No, se ha ido trabajando, creo que cuando no estuve el equipo estuvo sumando, entonces igual hay que respetar la decisión del profe, igual hay que trabajar de la misma manera, esperar la oportunidad y cuando me toque no desaprovecharla, estar concentrado al máximo, si sí en este partido o en el siguiente, pero el equipo ha venido sumando, hubo un altibajo en este último partido, que nos hicieron algunas cosas bien, pero el equipo ha demostrado tanto local como visitante que después sacaron muy buenos puntos. En la parte personal el equipo viene muy bien, nosotros mira que hemos sido buen visitante, el primer partido con Nacional aunque perdimos se mostró muy buenas cosas, sacamos tres puntos muy importantes en la ciudad de Tunja, con Equia pues ya teníamos los tres puntos pero en el último minuto se nos voló, entonces el equipo ha mostrado muy buena cara en la condición de visitante, esperemos que estén o sea la excepción, hemos visto a Cali, sabemos los jugadores que tiene, de pronto oás que es que no va a estar por la expulsión, no sé cómo se puede cambiar el módulo de juego, pero el equipo en base a todo lo que ha pasado, a lo que pasó en el último partido, ha trabajado muy bien esta semana y esperemos que termine con éxito. No solo a él, creo que a la gran mayoría de técnicos no le gusta que le hagan goles, hay que tener un equilibrio, entonces esperemos que el equipo vuelva a retornar ese arco en cero, porque es la confianza que le da a los defensas a los delanteros, para que en cualquier momento marque, esperemos que el equipo esté muy concentrado, desde el minuto uno que arranca el partido para mantener ese arco en cero. Sí, como dije anteriormente, sabemos que lo que es Cali, y ya había una seguilla de partidos importantes para nosotros, con equipos grandes como tú lo dices, hay que estar muy concentrados, lo que esto a veces no es de hombres, no es de nombres, sino de hombres, el equipo se ha trabajado bastante bien, ha venido preparando muy buenas cosas, lo ha demostrado, demostró muy buena cara con Nacional, con Chico, yo sé que se dice porque Chico viene de la vez como nosotros, pero el equipo, mira que lo dijo tu compañero anteriormente, que respetan al equipo, por lo que ha demostrado, pues políticamente, porque Pereira ha demostrado gran juego, buena táctica, entonces vamos a ir a prepararnos bien en Nacional, pues uno sin querer la tiene que mirar, eso hay que mirarlo, porque la idea es zapar eso primero, y ya es pensar en la clasificación de los cuatro, independiente, como tú lo dices, uno está jugando, y obviamente está pendiente de los equipos que pasa acá a la venta, porque este partido pasado era fundamental haber sumado, porque sacábamos seis puntos, bueno ya pasó, hay que pasar la hoja, hay que sumar este partido, es fundamental sumar, porque cualquier punto para nosotros es vital, para ellos también vienen partidos importantes, entonces, lo primero es ir alejándonos de esa zona, es como objetivo a corto plazo, ya no hay transcurrir de los partidos, ir pensando en la clasificación, porque hemos llegado a usar más puertas ahí, de estar entre los cuatro, entonces, creo que si cogemos una seguilla de varios partidos, el triunfo se monta uno. Jonathan Lopera, Michael Ordóñez, otro de los invitados, en esta rueda de prensa, bueno, ya pensar en lo que va a ser Deportivo Cali, sabemos que, que, esta clase de compromiso, es bastante importante, donde, lamentablemente, nosotros no, no lo hicimos, de la mejor manera, acá en local, donde no nos pudimos sacar, los tres puntos, pero pensando en Cali, equipo grande, donde, tienen jugadores importantes, y, donde se hace fuerte el local, entonces, bueno, nosotros, tratar de, de poder contrarrestar, estos jugadores importantes, que ellos tienen. Bueno, ellos, como tienen, jugadores de muy buen pie, son bastante intensos, hacen transiciones, muy rápidas, de defensa ataque, pero, a la vez, también, descuidan, un poco, sus bandas, y, donde, bueno, nosotros, tenemos que, tratar de contragolpearlo rápido, de poderle generar daño, y, y, esperemos que, con nuestras armas, podamos, hacerle mucho daño. Señor, buenos días, ¿cómo han sentido, su participación, de su grupo, en general, que cree que, que está entiendo, en el equipo, gracias. Bueno, eh, la verdad, eh, que los compañeros, que lo están haciendo ahora, lo están haciendo de la mejor manera, donde hemos sacado puntos importantes, y, igual, no sigue trabajando, para darle lo mejor al equipo, eh, esperemos, pues, que, que nos podamos ir acoplando mucho mejor, y, y, siempre está primero el escudo, está primero la institución, hoy lo están haciendo mis compañeros, de la mejor forma, y, entonces, bueno, prepararnos para, para poder dar una mano. Sí, no, la mentalidad es la misma, siempre pensamos, desde que, inició el, la temporada, pensando en, en, poder clasificar, pensar en, en lo más alto, y, y, bueno, nuestra mirada sigue ahí, sigue pensando, en dar lo mejor, en poder sumar de a tres, y, bueno, ahora tenemos la linda oportunidad, de ir a, a Cali, contra un grande, esperemos que, que podamos hacer un buen compromiso. Artunduaga fue otro de los hombres, que habló sobre, la participación, y su, rol dentro del equipo, tanto cuando lo hace, de lateral, propiamente dicho, como cuando lo hace, de carrilero, un poco más arriba, más en punta, más agresivo, más en función de ataque, para que, cuando Deportivo Pereira, lo hace de visitante, normalmente, pues, lo usa así, esperemos, que, tenga, si va a la nómina titular, un muy buen partido, porque este es un joven, con bastante talento, y que le ha rendido bien, a Deportivo Pereira, por izquierda. Muy bien, creo que seguimos trabajando, cada día, para seguir mejorando, tratar de ratificar, la confianza que me da el profe, dentro del campo de fuego, hay que seguir trabajando, como todos sabemos, hay que seguir mejorando, tanto en la parte colectiva, en la parte individual, para seguir marcando diferencia, y marcar mucho más, para el equipo. Muy bien, tenemos que ser fuertes mentalmente, sabemos que Cali es un equipo, grande acá en Colombia, tenemos que, contrarrestar, esperar el juego que nos propongan, y contrarrestarlos, con inteligencia, y dar lo mejor. Alejandro, ¿cómo cambiaron como parados, cuando se toca jugar de lateral, izquierdo, cuando ese, sobre todo, en el centro de visitante, se toca adelantar, de Juan Mauricio Casillas, en gol, del campo? Yo creo que, la mentalidad es diferente, tengo que, ser un jugador, que encara más, tengo la posibilidad, desprenderme un poquito, de la marca, y poder llegar al área, en la parte defensiva, tengo que ser muy concentrado, porque también tengo que, ayudarle mucho a Casillas, en la tierra, tengo que detener el tanque, lleno, para poder correrlo, en los 90 minutos, no, tenemos, muchas referencias, del Deportivo Cali, sabemos que son rápidos, tienen un buen pie, tienen un buen juego, también el interior, sabemos que, los extremos, son muy peligrosos, tenemos que, marcarlos muy bien, porque si le damos espacio, nos marca diferencia, y nos pueden, peligrar el partido, en parte, pero hemos enfrentado, también equipos, que son similares, en características, entonces, yo creo que, hay que, ser muy inteligentes, y, y, tratar de, concretar las opciones, que nos quede, si eso se da, más que todo, con la confianza, se da con, con los partidos, y la confianza que me da el profe, tratar de, seguir mejorando eso, para poder marcar goles. Así las cosas, señores, esta noche, tendremos el partido, entonces, 745, Deportivo Pereira, Deportivo Cali, 10 puntos, ambos equipos, han sumado, en la tabla de la Liga Bet Play, el Deportivo Cali, con un partido menos, Deportivo Pereira, ya jugó, todos los, todas las fechas, sin ningún tipo de inconvenientes, de visitante, espera Deportivo Pereira, lograr sumar, en un Cali, que es, complicado, fuerte, un partido, que yo sé que el técnico, va a mirar con otros ojos, y sin arriesgar muchos, si va a intentar, ganarlo. Ojalá cuando nos encontremos, el próximo lunes, si Dios quiere, pues hablemos de una victoria, matecaña, una victoria del Once Caldas, y la oportunidad, que tendrá Quindío, de también, ir fortaleciendo, su participación, en el torneo, Bet Play. Ustedes, que pasen feliz fin de semana, gracias por estar con nosotros.